Suena y suena un hermoso tema que tenemos en nuestro espectatorio. Juan Chico nos va a tocar Suena y Suena y después otro tema cantadito lo vamos a dedicar a todos ustedes, ¿eh? Venimos para este hermoso tema Suena y Suena. Suena y suena y suena, dicen los homogóres, ¡eh! ¡Aquí no lo llevan! ¡Viva Caíno, pasó! ¡Arriba! Suena y suena, chabalé, de suena y suena, ¡eh! Suena y suena y suena y suena, ¡misma, sueco, sueco, sueco! ¡Aquí no lo llevan! ¡Nostro los que sacan chacitantesasters! ¡Gracias! 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 ¡Bruppa, saco מא�os a los pastores... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haciendo mirado! ¡Gracia! ¡Aείxate! ¡Gracias! 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 Sigue, sigue. ¡Vamos allá! ¡Sigue, venga! ¡Gracias, venga, vayas a la noticia! ¡Seguro, segundo! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está pasando las mamis?